Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio, que me dejan ebrio de tanto besar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo y no puedo soñar Es que tu amor, me queda grande ya lo sé Es que tu amor, es que tu amor, se multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, es que a tu amor, le nacen alas y vuela sobre el mar Música Se multiplica y tu amor, me queda grande Se multiplica y tu amor, me queda grande Música 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 Música